Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto, como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 lloraba. Ay, 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 reía. Ay, 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 cantaba de pasión mortal. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuentan que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cocorrococó, paloma. Cocorrococó, no llores las piedras jamás. No llores las palomas que van a saber de amores. Cocorrococó, cocorrococó, cocorrococó. Cocorrococó, cocorrococó. Paloma, ya no le llores. Paloma, ya no llores las piedras jamás.